Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo una pequeña demostración de cómo me desmaquillo fácil, pero fácilmente, rápido y sin batallar. No sé si puedan observar que el día de hoy traigo un maquillaje un poquito más intenso o más cargado del que yo suelo usar. Normalmente no traigo colores tan oscuros en la boca. Este es un rojo sangre, pero aquí la estoy viendo que en la cámara se ve como naranja. Sí, pero es un rojo así súper fuerte, ¿verdad? Bueno, nada más el producto estrella va a ser en este caso aceite de coco. Ya ven que es buenísimo para muchísimas cosas. Yo había visto un video también aquí de YouTube que eran que los 101 usos del aceite de coco y más posiblemente. A mí me ha funcionado para muchísimas cosas. Este de hecho lo uso para cocinar. Sí, este lo compré en HB. Me costó, no recuerdo ahorita cuánto, creo que es 69 o 79 pesos. Ahorita está un poquito sólido porque lo metí al refri. Está haciendo muchísimo calor y a veces prefiero que esté así sólido. Entonces, este aceite lo vacié en este contenedorcito de cristal. Se me terminó un maquillaje y aquí lo, aquí lo puse, ¿verdad? También lo tiene en el refri porque está haciendo demasiado calor, como les digo, y se hace... Bueno, yo lo prefiero tener así también porque me sirve más. Entonces, quiero que, quiero que vean cómo, lo que voy a, lo que voy a hacer y cómo es de rápido, ¿sí? Nada más vamos a necesitar, obviamente, el aceite de coco, ¿sí? Un poquito de agua, agua natural, normal. Yo lo puse en este... Bueno, yo le digo, bueno, en este contenedor, en este... Mis hijos le dicen mojador, en este mojador, ¿verdad? Y algodón. Es todo lo que vamos a, lo que vamos a necesitar para que vean qué rápido y qué fácil y que no batallo absolutamente nada. Primeramente, mojo un poquito el algodón, agarro un poquito de aceite de coco, cualquier cosita. Empiezo con las cejas. O sea, de hecho, no hace falta hacer muchísimo esfuerzo para que se despinten. Ya quedó. Vean. Quedó lista. Ahí está. La ceja lista. Ahí está. Voy a agarrar otro algodoncito para... El motivo de que le pongo un poquito de agua es porque cuando es algodón así del que viene en... Bueno, así del paquete así pegado, cuando lo sacamos salen estos hilitos. Entonces, al estarme desmaquillando, a veces estos hilitos se pegan en las pestañas o se meten a los ojos y es muy molesto y odio eso. Entonces, por eso le pongo, le digo, un poquito de agua nada más. Un poquito, un poquito nada más este aceite que está sólido y seguimos con el ojo. Se van a asustar un poco cuando me van sin maquillaje, pero... Bueno, esto es por su bien. Vean. Se va todo el delineador con todo y glitter. Quiero que vean esto. Y rápido. Todo el maquillaje en un solo paso. O sea, no hay necesidad ni de estar haciendo cosas así, muy forzando mucho. Vean. Salió totalmente. Aquí traía un poco de chapitas. Aquí está. Sale el segundo, el tercero. Para no tardarme tanto y vean los labios. Aquí está un poquito de aceite. Y los labios. En un solo paso. No hay necesidad de hacer tanto esfuerzo. Aquí está. Este lado ya quedó desmaquillado. Si pueden observar. ¿Sí? He usado también desmaquillantes muy buenos, que de hecho aquí tengo uno. Bueno. Pero como descubrí, el aceite de coco, yo no tenía. No bueno, que el aceite de coco, como ustedes ya les he dicho, es buenísimo y todo. Pero no lo había usado para desmaquillarme. Entonces dije, bueno, vamos a hacer la prueba. Y este lo dejé casi nuevo. Pero también lo uso de vez en cuando. Este es el Nivea del bifásico, del de dos fases. Si se puede observar. Aquí está. Viene como, ¿verdad? Aquí dice que tiene aceite de semillas de girasol. Y es buenísimo también. Este nada más se mezcla. Agarras un algodoncito y también me sirve. ¿Para qué decirles que no? También. Pero el aceite de coco es una cosa maravillosa. Ahora quiero mostrarles algo. Este delineador. Yo traía de otro delineador. No de este. ¿Sí? Nada más que los niños me perdieron el aplicador. Este delineador es de Jafra. Digo, perdón, perdón. De Mary Kay. De Mary Kay. Ahí está. Y es súper poderoso. De esos delineadores indelebles contra agua que no te puedes quitar ni... Bueno, es súper. Les voy a hacer una pequeña demostración para que vean cómo queda en la mano. Por decir algo, ¿verdad? Así. Una raya voy a poner aquí. O sea, no es pluma. Es el delineador. Miren, de hecho, aquí se me... Ahí está. ¿Sí? Les esperamos que un poquito... Y ahorita les voy a ver para que vean cómo se quita con el aceite de coco. O sea, no tenemos ni necesidad de poner tanto. Cualquier cosita que quede. El delineador... ¡Ay! Todavía está mojadito. Todavía no se seca. Bueno, esperemos un poquito para que se acabe de secar. Ahí les digo. Y es una cosa bastante buena. Bueno, igual déjenme... A mí me voy desmaquillando el otro ojo porque sí me veo como rara. No se asusten, ¿eh? Porque tenía que hacer eso. Entonces, para quitarme el otro... Bueno, el ojo. La ceja me la voy a dejar así. Ustedes ya vieron la otra, lo que les hice. Vean qué rápido. Es que no necesito... ¡Miren! Sale todo. Con cualquier cosita. Y no hay necesidad de estar lastimando tanto tu piel porque ya saben que eso es... Esta parte, pues, es muy delicada y esta también. Entonces, aquí está. ¿Verdad? Bueno, igual la ceja de una vez. Con este. Aunque no agarre el otro algodoncito. Ya para no hacer el video más largo. Ahí está. Ya se ve toda la pintura. Vean nada más. Qué cosa tan fea. Lo que tenemos en la cara, ¿verdad? Pero bueno. Nada más era como a demostración. Y aquí esto... Ya, ya se secó. Esperemos que sí. Ya, ya se secó. Viene el delineador. Les digo, este es súper poderoso contra agua. Ya le puse un poquito de agua para que vean que es difícil de que se quite. O sea, no se quita tan fácilmente. Dura un montón. Batallas para quitarlo. ¿Sí? Pero con el aceite de coco... Con el aceite de coco. Lo mismo. Agüita. El aceite. Un poquito de aceite. Y vean. Desaparece. No batallas. En lo más mínimo. Entonces, es una cosa maravillosa para que lo usen. Y me dejen sus comentarios. Si ya lo han usado como desmaquillante, es buenísimo. Entonces, por este video es todo. Espero que estén muy bien. Y nos vemos para el próximo. Hasta luego. Gracias. Gracias.